... Pues hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a La Tribuna. ¿Se imaginan en un momento de soledad donde deciden ser escritores y además homenajear en el futuro a alguien a quien admiran? Y para hacer eso piensan que lo tienen que hacer con una base sólida, cuando ya más o menos estás dentro y lo consigues con ese respeto que quieres. Bueno, pues es un poco en resumen lo que ha ocurrido con nuestro invitado de hoy en La Tribuna. Él se llama Daniel Foppiani y un día en su soledad decidió que en el futuro iba a homenajear a Agatha Christie, que era su escritora preferida. Ha conseguido muchos libros y ha llegado a este corazón de los ahogados. Bienvenido, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Lo primero. Muy bien, muy bien. Te veo recluido ahí en casa hoy, ¿no? Sí, sí, hoy toca día de promoción aquí en casa. Bueno, yo hablaba de ese momento, creo que de soledad, ¿no? Donde un día decidiste, voy a homenajear a mi autora preferida que es Agatha Christie, ¿no? Sí, así fue. De alguna manera, en mi periodo de juventud, cuando no tenía dinero y lo que tenía era lo que me daba mi madre para el bocadillo en el instituto, lo que hacía era que hay veces que no me lo comía para ir a la tienda de libros de segunda mano. Y así fue como descubrí los clásicos con los que casi que me crié, ¿no? Entre ellas estaba Agatha Christie y en 2009, cuando visité por primera vez la isla de Alborán, gracias a mi trabajo, no pude evitar relacionar esa pequeña extensión de tierra de apenas 600 metros con la isla original del negro de diez negritos de Agatha Christie. Y ya me prometí que algún día escribiría una novela en homenaje a una de mis autoras preferidas y, por supuesto, para escribir sobre la isla de Alborán, que me parece un escenario perfecto para ambientar un thriller, ya que cuenta con un cementerio de tres tumbas, una bruta subterránea que atraviesa la isla de punta a punta y una biodiversidad especial protegida incluso por Naciones Unidas, ¿no? Como digo, me parecía un escenario perfecto para una novela negra como es El Corazón de los Jogados. Sí, porque además ese pedazo de tierra, ¿no?, que es estratégica para muchas cosas, ¿no?, lo que tú decías, alberga en pocos metros relativamente muchas historias, ¿no? Sí, nos vamos a encontrar en el inicio de El Corazón de los Jogados con una cabeza decapitada, de origen africano, rodeada de diez gaviotas con cabeza de muñeca de porcelana en su lugar. Esa será la trama, que estará cargada de intriga, de emoción, de suspense, que invitará a los lectores a seguir leyendo y a no parar en la lectura. Pero por otro lado, vamos a vivir también la vida de una pareja de migrantes que se tiran al mar para encontrar una vida mejor y de alguna manera es donde comparto parte de la experiencia que haya podido adquirir como jefe de los equipos operativos de seguridad de la Armada y en los años que he estado trabajando un poco la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental. Bueno, decíamos que todas las historias que contáis al final llevan como momentos y experiencias propias, ¿no? Lo decías tú ahora mismo, que has trabajado como militar y que has estado en muchas partes del mundo, pero comentabas también que de todos los lugares en los que has estado, ese momento, esos días que estuviste en la isla de Alborán fueron especiales y quedan para siempre. ¿Por qué han sido tan especiales? Sí, sí que lo fueron. La primera vez que estuve fue en 2009, yo apenas tenía 19 años y estuve en verano y la verdad que el clima era bastante cómodo, pero la segunda vez que estuve fue en 2011 y fue en invierno y las rayas de viento eran tan fuertes que nos prevían salir al exterior por miedo, por terror a caer en el mar o incluso si salíamos, teníamos que estar acompañados, ¿no? Esa sensación de claustrofobia, esa sensación de encierro es la que he intentado también transmitir en las páginas del Corazón de los Jogados, además de barrer casi cada esquina de la isla, ya hablo de que son 600 metros, no son muchos, para que los lectores, ya que es una isla que no todo el mundo va a tener la fortuna de pisar, ya que solo está personal militar destacado, tenga la oportunidad de viajar y de conocer la isla en pleno detalle. He leído que hay como 10-11 militares en la isla ahora mismo, ¿no? Que la mayoría de ellos son de la base de Cádiz, ¿no? Sí, así es. Hay un contingente de unos 10 militares destacados de armada y por otro lado también suele haber la presencia de un biólogo de la Junta de Andalucía, ya que en la isla hay especies que solo conviven allí y están protegidas. Además de esto, me llamó mucho la atención también que en la isla, todos los atardeceres, se libran una batalla aérea entre dos especies enemigas de gaviotas que existen y también es una de las escenas que pongo en la novela y es una manera de expresar la riqueza de biodiversidad que hay en aquella isla. Sí, porque los pájaros aparecen mucho en la historia, ¿eh? Sí, sí que están muy presentes. Ese ambiente tétrico que muchas veces nos pueden otorgar las aves, pues yo creo que lo he explotado a lo largo de toda la trama. Bueno, aprovechas para contar muchas cosas, yo creo que también, por ejemplo, de la situación de los militares, ¿no? Que tienen que meter muchísimas horas, ¿no? Y esas horas extras que no están tan bien pagadas. Es una de las cosas que he entendido que también se quiere contar, ¿no? Sí, de alguna manera yo comparto con todos los lectores que se animen a leer Corazón de los Jogados a conocer un poco más la infantería de Marina. Da la sensación de que cuando a alguien se le habla de un militar o de un soldado, lo primero que piensa es alguien con la cara pintada o en una trinchera en un combate bélico, ¿no? Pero no siempre es así. La mayoría de nuestras misiones son de origen humanitario, como puede ser la inmigración ilegal, que trabajo en el Corazón de los Jogados. Hace muy poco hemos estado en La Palma, en un socorro, en la ayuda social con el volcán, con la operación Balmi, también estuvimos en las calles ayudando en el protocolo con la pandemia. Y de alguna manera también vamos a conocer el funcionamiento real. Yo no tengo por qué ocultar nada en mis novelas y de alguna manera hacemos partícipes de estas problemáticas, ¿no? La conciliación familiar es un tema que está a un aje en AUE, ahora mismo en Infantería de Marina, en la Armada, ya que es muy importante para los miembros. Vamos a conocer a una sargento femenina. Esos problemas que he visto en muchos de mis compañeros, muchos de mis compañeras, de estar muchos meses fuera de casa, alejados de la familia, siendo padres, alejados de sus hijos, son los gajes del oficio que yo también transmito y plasmo en el corazón de los Jogados. Bueno, hablando de conciliación familiar, y es que el primer crimen que cometes está en la primera página del libro, que ha dicho tu chica al abrir, no sé cómo fue ella, cómo se enteró al abrir el libro y ver que lo que le estás haciendo es pedir que se case con ella. ¿Cómo lo descubrió? Ella lo descubrió el día que llegaron los ejemplares a mi casa. Es cierto que casi desde octubre del año pasado la dedicatoria ya estaba puesta porque el libro tenía que ir a imprenta antes del lanzamiento, pero yo lo guardé en secreto, no lo sabía nadie, ni mi familia, ni mis amigos, ni ella, por supuesto, y lo que quería era precisamente eso, que cuando llegase los ejemplares a mi casa, pues que ella lo viese y se llevase a las empresas. Bueno, te habrá dicho que sí, ¿no? Sí, sí. Esa parte no sabemos. Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Para poner en el segundo libro, me ha dicho que sí. Bueno, hay un tema muy delicado, que es el tema de la inmigración, ¿no? Y vas contando un poquito cosas que ocurren dentro y que no sabemos. Por ejemplo, lo que tienen que hacer las personas de allí para pagar a las mafias, lo que les cuesta tener una plaza en una patera en la que no saben si van a sobrevivir o no. Como en invierno ese pasaje cuesta menos porque las condiciones del mar son peores, ¿no? Y todas esas mujeres que son violadas también por policías marroquíes para conseguir un futuro mejor, ¿no? Sí, de alguna manera, a través del corazón de los ahogados, también me apetecía mucho transmitir una imagen mucho más humana, mucho más natural, mucho más cercana de ese problema y pues que muchas veces vemos en los periódicos, en los telediarios, pero lo vemos tan, tan lejos, ¿no? Evidentemente, como bien comentaba, vamos a ver un poco, pues, cómo funcionan las mafias en el tráfico ilegal de personas, las miserias por las que tienen que pasar esta pareja de migrantes para conseguir una plaza en una patera. La isla de Alborán, de hecho, se encuentra céntricamente situada en una de las vías más utilizadas para el tráfico ilegal de personas, como es el Mediterráneo Occidental. Pero ya digo que lo que más me interesaba era explotar narrativamente, literariamente, pues la experiencia que hayan podido ver mis ojos o hayan trabajado mis manos cara a cara con esas personas cuando están tiradas en el mar, necesitan socorro, necesitan ayuda y realmente esa sensación que nace en el interior de cualquier persona cuando alguien necesita ayuda de socorrer es de alguna manera lo que intento transmitir a través de esas escenas en el corazón de los ahogados. ¿Tenéis algún tipo de relación? Eso se me ocurre ahora, ¿no? Porque vosotros al final vais a salvar vidas, pero también tenéis que poner orden, ¿no? ¿Empatizáis con esas personas? Es decir, vais más allá, les preguntáis cómo se llaman, un poco conocer su historia, de dónde vienen, ¿no? ¿Que no sean números? Sí, es evidente, claro que sí. Son situaciones difíciles, son situaciones tensas, en las cuales el drama casi que está a la orden del día, no es fácil de que cuando ellos vean que una fragata van a rescatarlo, se ponen nerviosos, incluso las pateras llegan a volcar, la mayoría de ellas están en condiciones desplorables, ¿no? Pero luego, una vez que están a bordo y mientras esperamos asolvamentos marítimos, es normal que ese contacto humano, ese contacto estrecho, pues se brinde de esa manera y que haya, pues, cierta interacción entre nosotros. Como digo, todo eso es lo que yo intento trasladar en esta novela. No son simples números, como bien has comentado, no son simples cuerpos que rescatamos del mar, sino que todos, a fin de cuentas, venimos del mismo lugar y somos humanos y es la imagen y es la idea concreta que quiero transmitir con esta novela. ¿Y hay alguna imagen que no se te borre de la cabeza? Porque lo que tú decías, al final somos humanos, ¿no? No sé si hay algo que haya ocurrido que no te lo puedas quitar de la mente, ¿no? Porque habrá visto de todo. Bueno, yo creo que una imagen típica que cuando se vive, pues, es bastante impactante y que yo creo que explotó bien en esta novela, es la de aquellas madres que van embarazadas o incluso con hijos recién nacidos, diría que incluso de días entre los brazos y que nos ofrece a su hijo para que lo salvemos y sin preocuparse de su propia vida, ¿no? Yo creo que esas escenas son las más emotivas y son las que mejor se graban en el recuerdo. Tengo una amiga periodista en Melilla que me cuenta que no sabe qué es lo que pasa pero que en el día de hoy hay cientos de personas esperando asaltar la valla, que la situación se está complicando, ¿no? No sé si os llegan noticias de lo que está pasando para que haya tantísimas personas ahora mismo intentando pasar y cruzar. Bueno, yo ahora mismo no tengo ninguna noticia actualizada, en este aspecto no puedo desarrollar mucho más la pregunta, pero sí me gustaría, pues, bueno, pues, trasladar al menos mi visión de todo esto. Siempre he tenido una opinión llena de esperanza en la que entiendo que, al fin de cuentas, con el paso del tiempo de las generaciones, con la educación de la sociedad, pues, todas estas problemáticas, pues, entiendo que irá solucionándose e irá limándose. A ver si es verdad. Bueno, me imagino que todo el mundo está aprovechando para preguntarte por lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Esas últimas horas que nos llegan de una guerra que parece que no tiene sentido, pero que está ocurriendo en el siglo en el que estamos, ¿no? Un poquito, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, como digo, la novela apenas lleva un par de semanas en el mercado, en toda esta promoción, en las entrevistas es normal que salga a colación el tema, porque es lo que está en todas las noticias. Siempre he dicho, hasta hace varios días, que también tenía la esperanza de que nunca se fuese a desarrollar un conflicto armado, ya que considero que ningún país, ninguna nación civilizada debería de estar interesada en una guerra armada. Sin embargo, pues, bueno, hace unos días nos hemos visto con esta noticia aterradora, que espero que se vaya solucionando con el paso de los días y que no se extienda mucho más en el tiempo. Pues a ver si es verdad, porque parece que de momento la situación, ¿no?, por las noticias que no llegan, esto. Vamos a intentar hablar con gente buena, porque a veces en estas situaciones, ¿no?, lo que sale, lo que nos quedamos es que le hemos llamado el ángel de la frontera. Y es que es un vecino de Bilbao, que a ver si podemos contactar con él, me voy a decir ahora, que un día se ha levantado y ha dicho que él no puede quedarse de brazos cruzados. Ha cogido una furgoneta y ahora mismo está recorriendo las fronteras por Ucrania para ver si hay personas que quieran venir hasta aquí. Y entonces vamos a hablar con él, porque unos minutos quiero que le conozcas, Daniel. Él se llama Jesús. Jesús, buenas. Hola. Te presento a Daniel, que Daniel es un escritor que ha escrito un libro que estamos hoy hablando, pero como él también es militar y aprovechamos la ocasión, Daniel, para que conozcas a Jesús. ¿Dónde te encuentras ahora, Jesús? Que me tienes loca, no sé dónde estás. Estoy ahora mismo, estoy en... En Rumanía, estabas ayer, por ahí, por esa zona. Estoy en Rumanía. En Rumanía. ¿Y has conseguido al final? Estoy a punto de llegar a Bucarest. A Bucarest. Me decías antes que llevas más de 4.000 kilómetros, vas por la frontera, ya lo hemos contado, intentando buscar a gente que quiera volver y venir a España. ¿Has conseguido algo al final? Sí. Bueno, a través de mi cuñada y de la ONG de Ucrania, en Bilbao. Bueno, pues ahora mismo tengo un punto de recogida de dos personas, un niño de 15 años y una niña de 18. De 18. Una niña y una mujer. Pero que tienen que separarse de sus familias, ¿no? Daniel, que es el otro drama que tú también has visto, ¿no? Sí, sí. Además que yo admiro y desde aquí quiero darle las gracias por la labor, evidentemente, que está haciendo el compañero, porque, bueno, es admirable el esfuerzo. Muchísimas gracias. Jesús, como haces miles de kilómetros solamente para acabar, ¿cómo consigues estar a difícil la gasolina? Nos preguntamos el poder llegar de un punto a otro. ¿Cómo está la situación? No, no miro. No miro el color económico. Ya. No me preocupa, entre comillas. Han subido el precio y tú, de momento, puedes pagarlo, ¿no? Vamos a ver, yo vivo un pasito por encima de un trabajador. Yo tengo una pequeña empresa y, en principio, pues no me supone un gran esfuerzo económico. Pues nada, Jesús, queríamos contactar contigo, que te conociese, Daniel. Estamos pendientes de ti, ya sabes, cuando tengas algo... Yo encantado de atenderos y cuando tengas algo, pues os lo mandaré. Vale, pues un beso muy fuerte. Un abrazo enorme. Un abrazo, Daniel. Gracias. Salud, gracias a ti. Bueno, Jesús está ahí pendiente. Yo digo que si todos fuésemos así o pudiésemos la oportunidad de dejarnos llevar por el corazón, Él porque puede también, claro, evidentemente, ¿no? Claro, sí, sí, pero bueno, como digo, acciones de este tipo, pues son las que realmente dan la esperanza y dan la fe en que poco a poco, generación a generación, vamos en el camino adecuado, con paso lento pero firme, pero bueno, detalles de este tipo o gente que se sacrifica por ayudar a los demás, yo creo que al final es lo que le da la razón a todo. Pues sí, dentro de lo malo hay que buscar esa luz que nos pueda iluminar. Pues Daniel, el corazón de los ahogados, yo veo aquí gente tan importante como Javier Castillo, Lorenzo Silva, que habla maravillas de ti, del libro absorbente, que es de esos que te atrapan y que no puedes dejar hasta el último momento. ¿Qué sientes al ver reseñas de este tipo? Bueno, evidentemente me hacen muy feliz, porque cuando alguien escribe y publica un libro no está del todo seguro cómo va a sentar al público lector y evidentemente salir al mercado con opiniones de escritores profesionales y experimentados como son Lorenzo Silva, Susana Martín Gijón o Javier Castillo, pues evidentemente a mí me hacen muy feliz. Pero es cierto que lo que más valoro, lo que me provoca más felicidad y más ilusión realmente son aquellas opiniones de los lectores una vez que el libro está en todas las librerías de España. A través de las redes sociales y a lo largo de estos días estoy recibiendo muestras de cariño por parte de todos mis lectores y opiniones muy generosas que son las que realmente me levantan el ánimo y me demuestran que el trabajo está bien hecho. Hablamos de un libro que he tardado 11 años en escribir y he intentado siempre que lleguen las mejores condiciones al lector final. Las primeras opiniones de la novela están siendo fantásticas, están siendo fabulosas. Es por ello por lo que me alegro y por lo que estoy muy agradecido a todos aquellos que se estén animando a darle una oportunidad al corazón del jodgado. Bueno, yo me fijo mucho siempre en las portadas. La verdad es que esta me gusta mucho, tengo que decirte. El faro, las gaviotas, cómo está un poco ambientada, ya te llama la atención. Sí, sí, sí. Bueno, empecé publicando en editoriales muy humildes, en editoriales más pequeñas. Desde hace varios años tengo la suerte de poder publicar en las editoriales Pasa del Grupo Planeta y evidentemente publican en editoriales de primer nivel. Pues ofrece la oportunidad de llegar a muchos lectores y de tener un producto final acabado con la calidad con la que sale el corazón del jodgado. Bueno, solamente hace falta que la gente lo compre, que lo lea y que vea que ese joven que aprovechó los momentos de bocadillo de su madre para imaginar un sueño que se ha cumplido, bueno, pues que al final al leer te atrapa y ha hecho ese homenaje que quería, serio, con respeto a una de sus musas, Agatha Christie. Daniel, pues muchas gracias, encantada de conocerte, la verdad. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, que se cumplan los sueños, sigan cumpliendo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Acaba aquí la tribuna, la semana que viene volveremos.